Hola mi amor, que bueno que llegaste, siéntate, me enteré que el plan 9.95 de Colonial Penn Life Insurance Company es una póliza de seguro de vida entera, muy económica. Pues yo... Sí, ya sé que no te gusta hablar de esto, pero en esta época en que puede ser tan importante es perfecto para nosotros, por solo 9 dólares con 95 centavos al mes, que son menos de 35 centavos al día. Pero lo que... Quiero tener la tranquilidad de saber que ayudará a proteger a nuestros hijos de nuestros gastos finales. Ya viste lo que le pasó a tu prima, que fue tan repentino. Cariño, de eso mismo quería hablarte, pero no sabía cómo. Entonces, ¿ya no? Tú siempre tienes la última palabra. Y tú, siempre tienes la razón. Hay temas importantes de los que no nos gusta hablar, pero tal vez sea el momento de hacerlo. Así que hoy voy a hablarte de Colonial Penn Life Insurance Company. Si tienes entre 50 y 85 años, puedes obtener un seguro de vida entera de aceptación garantizada, sin preguntas de salud ni exámenes médicos. Así que no puedes ser rechazado por tu estado de salud. Hay opciones desde solo 9 dólares con 95 centavos al mes. Eso es menos de 35 centavos al día. Y lo mejor de todo es que la tarifa nunca aumentará. Es fija, de por vida. Además, esta póliza viene con un periodo de 30 días de prueba. Por tu tranquilidad y la de los tuyos, llama al número que aparece en pantalla y uno de nuestros representantes te atenderá en español. Ayuda a proteger a tu familia con un seguro de Colonial Penn. 1-800-4-0-8-51-40. Eso es... I feel dizzy enough to tell us out. 1-800-4-0-8-51-40. 1-800-4-0-8-51-40. Ya vayá. Colonial Penn? Va.